Romero, lo cierto es que una jugada al límite, pero me voy a detener acá, en esta definición, talento puro, otro lo hubiese roto el arco, amagó y desacomodó justamente a Perafán que se quedó parado para después tocar la pelota por arriba del arquero y poner el juego 1-0 a favor del Granate. Lo festejó Guillermo Barros Esqueloto porque el equipo presionaba y sin embargo convierte de contragolpe, con mucho espacio, cosas que ofrece este evento.